Hola Carlos, buenas tardes, oye, preguntar, te digo, ya solamente 90 minutos para la fase final, entiendo lo importante que es ganarle el domingo en casa a Mazatlán, pero siendo que será el último ensayo de alta competencia antes del repechaje, ¿qué consideras que tiene que mejorar sí o sí Santos antes de entrar a un duelo de eliminación como lo será la repesca? ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes, sí, como lo comentas, el último partido de la temporada es importante cerrar con una victoria, una victoria que nos brinde confianza para poder asumir la fase final, es importante mejorar en el tema defensivo, buscar otra vez el cero en el arco que es muy importante y como lo comentas, es 90 minutos, hay que disfrutarlos para entrar con todo a lo que es la liguilla. ¿Qué tal Carlos? Mucho gusto, aquí te saluda Ricardo Medina de Imagen Laguna. Carlos, al principio del torneo con la serie de Jonathan Orozco se generó mucha expectativa sobre tu actuación bajo los tres palos, muchos la han catalogado como excelente, ¿a qué le atribuyas tú las buenas actuaciones que has tenido durante este Guardianes 2020? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sin duda al trabajo, estoy rodeado de grandes personas y de grandes entrenadores del área de arquero, sobre todo lo que es Nicolás Navarro, que ya tengo bastante tiempo trabajando con él y bueno, al día a día creo que es muy importante el trabajar fuerte a diario para poder demostrarlo en cada jornada y yo le atribuyo al trabajo y al esfuerzo las actuaciones. Adelante Beto. Adelante Beto. ¿Qué tal Carlos? Oye, pensando ya en primero esta fase de repechaje o como le quieran llamar y luego si se logra avanzar en los cuartos de final, ¿ves a Santos como el llamado caballo negro en esta fase de finales? ¿Qué tal Beto? Sin duda, yo creo que lo demostramos en la jornada pasada. Yo creo que Santos, nadie se quiere enfrentar a Santos, más bien nadie se quiere topar con Santos, que es un equipo, somos un equipo muy intenso, muy joven en el sentido del tema físico. Creo que se demostró en León que el equipo está para competirle a quien sea. Obviamente no nos vamos conformes por el resultado, pero bueno, a rescatar las cosas positivas, el equipo fue y se planteó bien a León e hizo las cosas que nos pidió el técnico y la verdad que Santos, pues nadie va a querer toparse con Santos. Fernando. Gracias. Carlos, buenas tardes. Fernando Marallano para Meta Deportiva. Preguntarte si es importante terminar en los cuatro primeros lugares de la zona de repechaje o daría lo mismo el lugar en el que terminara. ¿Qué tal? No, es importante terminar en los cuatro primeros, sin duda que el jugar de local pues te ayuda bastante, el jugar en tu casa es un plus y es lo que vamos a buscar en la última jornada. Sabemos que no depende de nosotros, pero bueno, vamos a intentar hacerlo para poder jugar aquí en el TCM y llevarnos el partido repechaje para después pensar en unos cuartos de final. Adelante, adelante, Orlando. Gracias, buenas tardes para todos los compañeros, buenas tardes, Carlos, Orlando, que está en Servicios Informativos Deportes. Preguntarte en ese sentido, ustedes juegan el domingo, ya la mayoría de los resultados ya los van a saber y ya sabrán a qué le tira. ¿Es ventaja o desventaja o presión para ustedes saber esos resultados para colocarse lo mejor posible en la tabla y poder recibir esos partidos en casa? ¿Qué tal? Y no lo veo como una ventaja, pero obviamente pues está mucho mejor saberlo al estar con la incertidumbre, pero bueno, nosotros estamos enfocados en llevarnos el triunfo, como lo comentaba en las primeras preguntas que me hicieron, el cerrar bien el torneo, la fase regular, para encarar el partido repechaje de la mejor manera, ¿no? Demostrar el domingo que Santos tiene hambre de triunfo y hambre de celebrar primero que nada la victoria y de llegar con todo a lo que son las instancias finales. Gracias, buenas tardes Carlos, Lauro Villegas, Carlos, te quiero preguntar, ¿cómo te has sentido? Ya estamos entrando a hacer el último juego de la temporada, ¿cómo te has sentido en tu primera temporada como titular? Y que afortunadamente, gracias a Dios, parece ser que la vas a terminar toda completamente como titular en el equipo. Muchas gracias. ¿Qué tal, Lauro? Pues la verdad que he disfrutado al máximo cada momento que me ha tocado vivir, como lo comentas, mi primer torneo, pues nomás me queda seguir trabajando, la verdad que estoy muy contento, muy motivado de poder defender el Arco Santista, como lo comentas, el domingo es el último partido, cerrar bien, como lo menciono, y llevarnos el triunfo, para, como lo vuelvo a decir, enfocarnos en lo que es el partido de repechaje y entrar a la liguilla con todo lo que son cuartos de final. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo a Luis Jiménez del Grupo Multimedios. Pues lo que hemos visto en estos últimos partidos, principalmente el del León, juegan bien, pero les falta esa situación de manejo de partido. Ya lo vivimos en la liguilla con los que estaban arrayados, se tuvieron un partido complicado, van a llegar a estas instancias. ¿Cómo ustedes trabajar para que se pueda dar esos manejos de partido y que puedan sacar el resultado de cara a este reflechaje posiblemente a una posible liguilla? ¿Qué tal? Sí, pues es un trabajo de día con día, enfocarnos de lleno en lo que nos pide el profesor Guillermo, en los videos de análisis que hacemos para los puntos a mejorar y los puntos en contra también. Yo creo que esa es la mejor manera para poder que no nos pase lo mismo que nos sucedió anteriormente. Obviamente, pues no nos ponemos a pensar en lo que pasó en el pasado. Ahorita ya estamos enfocados en lo que es Santos, en lo que es el presente y en cerrar de buena manera y de encarar de la mejor manera la liguilla. Hola, Daniela López. Hola, Carlos. ¿De qué manera te estás preparando tú de manera personal? Como eres el arquero y eres el titular, ¿cómo te estás preparando tú para ser un mejor portero? ¿Qué cualidades tienes tú que no puedan tener los otros porteros y en qué trabajas tú día a día para ser mejor? Hola, Daniela. ¿Qué tal? Pues me fijo mucho en lo que es el entrenamiento de porteros con Nicolás Navarro. Siempre trato de estar en constante comunicación con él para tener aspectos a mejorar. Creo que el trabajo diario es muy importante. Obviamente también lo que es el descanso y la alimentación son cosas en las que me fijo mucho y en las que trato de hacer énfasis para poder mejorar día con día. Pero sin duda el trabajo y los buenos consejos que me puede hacer la gente que está arriba de mí son fundamentales para poder tener un buen desempeño. ¿Daniel? ¿Daniel? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Oye, Carlos, si mi memoria no me falla, el domingo es el último partido del equipo antes del aniversario del DSM. A ti no te tocó jugar en el estadio anterior, obviamente, pero sí te tocó entrenar en Santa Rita. ¿Qué representa para ti el territorio Santos Modelo? Te falló el dato, Daniel. Sí me tocó jugar en el Corona Viejo. Te cuento una anécdota. Previo al partido, creo que fue con Pumas el último que se jugó en el Corona. A lo que era Fuerzas Básicas en ese entonces como que nos dieron la oportunidad de entrenar en el estadio como de despedida. Y la verdad que me tocó hacer un índice de escuadras ahí en Fuerzas Básicas. Entonces ahí te equivocaste. Repíteme la otra pregunta. Sí, bueno, pues lo que representa para ti el territorio Santos Modelo, ¿no? A ti te tocó entrenar en Santa Rita, también ahora en el DSM y bueno, has formado correctamente tu carrera en el DSM. ¿Qué representa para ti? No, pues 11 años, imagínate. Pues representa muchas cosas. Representa una gran parte de mi vida. Obviamente dentro de lo que cabe, en lo profesional. Dichoso de poder entrenar todos los días aquí en este complejo. El mejor que hay en México sin duda, las mejores canchas. Y como lo comentas, pues el domingo es previo al aniversario y es importante conseguir un triunfo como se consiguió en el año pasado, en los 10 años del DSM. Entonces hay que buscar el triunfo para poder celebrar en grande como siempre. Gracias, buenas tardes a todos. Oye, Carlos, platícanos cómo esperan al rival que van a enfrentar este domingo. Háblanos un poco del equipo de Mazatlán. ¿Qué tal, Maribel? Sí, un rival muy complicado. Creo que tienen un plus anímico con el resultado que tuvieron en la última jornada. El ir de visitantes y llevarse una victoria tan amplia como la que tuvieron. Creo que también están ahí con posibilidades de entrar al repechaje con los últimos boletos. Entonces, pues nos esperamos a un Mazatlán que va a buscar la victoria, que es lo que necesita. Entonces es importante seguir nosotros con nuestro ADN, que es el presionar, el buscar jugar dentro del campo de Mazatlán. Y más que nada, pues obviamente buscar el triunfo porque nos da la posibilidad de cerrar el repechaje acá en casa. Bueno, dependiendo de algún resultado. Pero cerrar el torneo con una victoria es muy importante. Entonces, considero que es un rival complicado y es un rival al que hay que vencer.